¡Bienvenidos a un nuevo PlayQuiz! En esta ocasión tendrás que adivinar la marca por su logo. Recuerda que tienes pocos segundos para responder. ¿Preparados? ¡PlayQuiz! Primera pregunta. ¿Lo tienes? Razer. Siguiente pregunta. Se trata de Mercedes-Benz. Sigamos con otro logo. Por supuesto, es McDonnell's. Ahora intenta con este logo. Spotify Louis Vuitton ¡Se trata de Starbucks! ¡Claro! ¡Es Apple! ¡Claro! ¡Es WhatsApp! ¡Pringles! ¡Es Heineken! Se trata de Puma. Pepsi ¡Se trata de Levi's! ¡No te rindas! ¡Vas muy bien! ¡Snapchat! 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 ¡Tommy Hugh Figure! El logo es de TikTok ¡Muy bien! ¡Es Discord! Airbnb ¿Reconoces este logo? Tinder Es Pizza Hut Por supuesto, es Adidas Microsoft ¡Muy bien! ¡Es Amazon! Johnny Walker Gucci ¿Te parece familiar? ¡Siguiente logo! ¡Correcto! ¡Xiaomi! ¡Toyota! ¡Este logo es muy conocido! ¡El logo es de Twitch! ¿Qué marca o empresa será? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video Google Maps ¡Muy bien! ¡Es Crocs! ¡Este logo es muy conocido! ¡Colgate! ¡Corona extra! ¡Steam! ¡Facebook! ¡Zoom! ¡Por supuesto! ¡Es Subway! Chanel ¡Muy bien! ¡Es ópera! ¡Es Suzuki! ¡Morbel! ¿Sabes de qué marca se trata? ¿Qué marca es? ¡Aliexpress! ¡PlayStation! ¡Laze! ¡Pinterest! ¡Pinterest! ¡El logo es de Rexona! ¡Mastercard! ¡El logo es de Taco Bell! ¡Movistar! ¡Facebook Messenger! ¡Hot Wheels! ¡S Reebok! ¡Hot Wheels! ¡S Reebok! ¡S Reebok! ¡Este logo me parece muy familiar! ¡El logo es de X-Box! Se trata de Waze Por supuesto, es Barbie ¡Muy bien! ¡Es Audi! Batman Instagram Nestlé ¡Clarú! Es KFC Mozilla Firefax Netflix Es Huawei Se trata de Gmail Lacoste Domino's Pizza El logo es de Alibaba ¿Cuántas vas acertando? ¿Cuántas vas acertando? Warner Bros ¡Muy bien! ¡Es Telegram! LG Gatorade Gatorade Aperto Mi 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 ¿Sabes cómo se llama? Hyundai ¿Ya lo tienes? Es CapCut Es Flash Ferrari Claro, es Paypal ¿A qué marca pertenece este logo? ¿Qué marca pertenece este logo? Safari Es NBC Muy bien, es Castro American Airlines UPS Es Skype Muy bien, la marca es Cisco Es tu oportunidad de dejar tu respuesta en los comentarios Me gustó hacer este reto contigo ¿Quieres más retos? Te dejo estos videos en pantalla Sé que te gustarán Nos vemos en el siguiente Play Quiz A Dat gran Más O que nos vemos en el próximo núcleo Música Marquet Música 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 Música